Porque yo sé que ustedes muchas veces enclavados y sincronizados tienen que tener total confianza, confiar ciegamente en su compañero. Hoy, aquí, frente al público, frente a Dios que es jarocho, les pido... No, ya tranquila, ya tranquila. Ahora le toca a ella, eh. Fájate un polijito, guapo, porque si es tan mala charla. Les pido que confíen en mí. Sí. Por favor, que pasen los cuchillos. ¡Oh, los coquíos! ¡Joder, pero bueno, espérale, ¿verdad? ¡Joder! ¿Algo? ¡No, man! Perdón que me atraviese. Este experimento es para ya él, ¿no? Algo que la gente no sabe de mí es que durante muchos años en Veracruz fui parte del circo Hermanos Mancera. ¡Hermanos Mancera! Mi especialización... Oye, pero ya no sé qué. Eran los cuchillos. ¡Sas! Vean cómo me puedo rasurar. ¿Qué le parece estar, mi hermano? Ay, déjame. No voy a hacer que sí me... ¡Ya andas sacando sangre! Te voy a pedir... ¿Y a él? Y a él. Es que nada más iba a ser uno. Bueno, los dos. Elijan un globo. Elijan un globo, los dos. No me vayan sin el verde y el rosa. No, elijan uno que yo lo voy a reventar. ¿Que lo apuñalen o qué onda? Díganme. ¿Cuál? Ay. No, 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 porque se quita. Acércate, acércate. Acércate. No lo veo, hijo. Acércate, señálalo. ¡Ahí está el cuchillo! Ese, ese, ese. Ese. El azul. Te traigo viento. Ya temblaste. Son reflejos, son reflejos. Va el azul. Les pido, por favor, dos pasos para atrás. Ay, no, no. Público. Les pido silencio. Vamos a ver cómo lo hacías en el circo, Mancera. Voy. Ay, me casi lo sentí que se me venía. No se pongan acá, porque luego en el boliche se me han salido las bolas. Ah. Avientan los chinojos, Mancera. Ay, ustedes háganse para allá medio menos. No, bueno, pues que vacíen el foro. ¿Qué? ¿Ese no fue? ¿No fue el que me dijeron? No, Mancera. No, no le dijeron. Pero fue un rosa y un amarillo. O sea, fue de a dos por uno. De a dos por uno creo que combino el deal. No, no se vale eso, Mancera. Mi querido Yael. Sí. Ya sacrificamos a Alejandra. Compa, te toca. Que el globo reviento. No, no, no. ¿Yael? A él. ¡Yael! ¡Yael! Tus nalguitas contra la pared. Venga, Yael, sí se puede. No, pues ya, por favor, no. Es en serio, te voy a pedir, te voy a pedir que confíes en mí. Las manos así, para que no te tiempen. Ya te están sudando, puerco. No te puedes mover. No te puedes mover nada. No, más vale que no te muevas. Para que no veas, por favor, producción, unos lentes oscuros. Producción para no sacarte de onda. Ok, a verlo. ¿Algo que quieras decir? Si yo lo aviento. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Manda saludos a tu colonia, porque igual ya no se van a ver. ¡No muevas las manos, hijo! No te puedes mover ya. A ver, ¿qué eres tú? ¿O cuerdos, Yael? Te voy a pedir, te voy a pedir, mi querido Yael, que confíes en mí. Venga, Mau, tú puedes. Ánimo. ¿Están listos, público? ¡Sí! Yael, no te muevas, porque corres peligro. ¡Dos! ¡Ay, espérense, qué nervio, qué nervio, qué nervio! ¡Ay, mamacita! ¡No te muevas, Yael! ¡No te muevas, si puedes, no respiras! ¡No! ¡No, no, 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 no! Público, silencio. Si no, necesito concentrar, fuera de broma. Necesito concentrar. ¡Esto es muy peligroso! ¡Espira, respira! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, mamacita, ay, mamacita, ay, mamacita! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Certa! ¡Certa, muy cerca! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Todavía no te muevas. ¡Yael! Soy bueno, soy bueno, tú confía. ¡Tranquilo, tranquilo! Estás empapado en sudor, espérate. Sí. Como cirujano está el muchacho. ¡Venga! No te muevas, no te muevas, Yael. No te muevas. Solamente respira profundo. Total, si te corta un dedo, va a salir menos rápido. Ahí va el segundo cuchillo. Ábreme las piernas porque voy a ir por el de entre las piernas. Pero rápido, ya mejor. Voy por entre las piernas. No te preocupes, Yael. ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ah! 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 Oye, ¿no le perforaste el pantalón? ¡Qué bárbaro! ¡Ven! Es bueno, ¿eh? Por poquito y te hago la circuncisión, hijo. Por poquito y la circuncisión. Estás empapado. La verdad, me hiciste muy bien. Creo que estás confiado en ti. Me hiciste muy bien. ¿Quieres dar la repetición? Y estás empapado. ¡No, no, no! Tranquilo, ya pasó. ¡Ya pasó, mi hija, ya pasó! ¡Ven! Ve lo que pasó. Ve lo que pasó en ese momento dramático donde demostré mi talento. Ahí está. Uno. ¡El primero! Te darás cuenta que nunca, nunca estuviste en diez. Oye, qué mala onda. Eso es lo que se llama terror psicológico. ¡Claro! 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 ¡Gracias!